Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para nosotros es un placer saludarlos y de nueva cuenta que nos abran las puertas Liverpool, porque Liverpool es parte de tu vida con esta, pues obviamente este día me acompaña con nosotros Laura, es un placer saludarte. Hola, hola, bienvenidos. Pues hoy es el gran día, el final, como muchos no saben, es el final de este día de la venta nocturna, hoy ya 4 de octubre, 8 de la noche, 8 de la noche estarán cerrando, para aquellos que no saben, aún tienen esta oportunidad grandiosa. Claro que sí, entonces si se quedaron con algo pendiente por comprar todavía el día de hoy, tenemos venta nocturna aquí en Liverpool, Ciudad de Feliz. Así es, para que se vengan, porque recuerden que algunos pensaban que era hasta el día domingo 3 de octubre, pero en Tamaulipas, pues se expandió esta gran oportunidad, Plaza Victoria tienen esta gran, pues obviamente, oportunidad de venir, hacer su compra, que no, hombre, no pude ir aquí, ya se cerró, hoy tienen esta oportunidad de venir hasta las 8 de la noche que cierro la tienda, totalmente segura y tranquila. Así es, entonces aprovechen, vengan y compren, la promoción está buenísima, les recuerdo, hasta un 25% de descuento o 20% monedero y hasta 20 meses. Hay hasta 20 meses de intereses, casi en todos los departamentos está esta oferta, ¿verdad? Así es. En todos los departamentos, cualquier artículo, hemos visto, estamos en el área de vestidos, estamos en el área de vestidos, podemos incluir un calzado, ropa, productos de ejercicio, como la tenis, el tenis al igual que el descansado, tienen grandes ofertas de provecho. Estamos en el área de vestidos, podemos ver que por ahí las personas ya han buscado un vestido que les llevan, que obviamente les guste, porque ahora bien vienen a la época donde pues quieren renovar sus vestidas, para que ustedes venga, además también tienen, miren, estamos viendo que además oferta, para que, pues en esta época de pandemia. Sí, 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 claro, aquí para la dama que le gusta, pues algo muy de moda, a lo mejor tener todo su kit de protección, pues... Sí, y aparte, verse bien, verse bien, ¿no? Este accesorio, que cubre actualmente la cara para protegerse, además el área de rojería, estamos pasando, que tiene grandes, grandes ofensos, los invitamos amigos a que sean partícipes, si usted por ahí vio alguna presentación, es que no pueden, véngase, porque no se lo vayan a ganar, y que... Sí, 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 claro, aquí en los coloques, pues como pueden ver, es lo mismo, con 25% de descuento, o hasta 20% de descuento, y hasta 20 meses sin interés. Y además tiene grandes promociones, también como tenemos, solamente esta, podemos ver, las Islas de Reloques en liquidación, está 30% de descuento, si usted ya siente que se ve más, es parte de moda, las de los mallados, usted acuerda de venir a elegir a hacer un modelo, y le voy a meter un volátil, un gran descuento, y ya, como ya he hecho una vez, para mi amiga, para su novia, para su esposa, para su esposa, para su esposo, para la familia, los hijos, pueden adquirirlo a un gran precio, vamos a subir a la planta alta, vamos a subir a la planta alta, un gusto también de lo que tenemos allá en segundo piso, claro que en planta baja tenemos todo lo de dama, caballero, pero pues a veces también como familia, vamos a complementarlo con los pequeños, así que también tenemos promociones en el año infantil. Vamos a irnos al área infantil para que nos acompañen, y vean que es una oportunidad para los chiquitines, y además ya hay un fenómeno, yo todo lo que empiezo a los precios, ya nada más de entrada, mucho cuidado, Oscar se lo están acompañando desde el video, de entrada, los niños que ya necesitan ya en esta época, otoñal, chamarro, si usted quiere renovar, aquí ya no le queda, ya no le quedó el año pasado, lo que usó en diciembre, enero, febrero, pues ya puede venir a renovar, obviamente, a buscar esa talla que le gusta, el color, en la marca que usted elija, hay grandes variedades, los chiquitines, inclusive para, le llaman aquí, un chiquitines, hay varios modelos, modelos de estampada, todos estos colores ya, muy de moda, como jóvenes, verse bien, estos estampados, los metálicos, pues se llevan, gracias a sus cartas, y como ven, esta venta mexicana tiene hasta un 50% de estampo, y hasta 20 veces, o 20% de estampo de estampo de manera electrónica, para que usted pueda llevar, la base, la prenda que usted guste, ya vemos que ya en la magrana, yo creo que es un internacional normal, si, si, ya tenemos, ya llegó la mercancía de, este, de invierno, y la verdad es que tú lo puedes ver, está súper padre, muy bonito, este, a las viñas les gusta mucho, este, por la moda también, la moda, la moda, yo veo colores ya muy, muy modernos, vemos ahí las quillamas también, nos estamos acercando, bueno, este salario infantil, pero también hay algo muy importante para los chiquitos, para usted, que nos está viendo, para las familias, y que usted quiere aprovechar, además de la venta nocturna, usar los juguetes, a ti es, el área de juguetería, de todos los modelos y para todos los años, y igual, 25% de descuento hay en juguetería, o 20% de modelo electrónico, para todas las edades, para los chiquitines que buscan destreza, como el área de Playmobil, pero además, no es esto, hay una gran variedad para los muchachos que hoy buscan, desestresarse, currar, porque despresan, pero además, también hay unos productos, como ese, que ya, además de, en el cuadro imperial, o sea, además de esta moralidad, tenemos que, además de, en el cuadro imperial, o sea, además de esta moralidad, tenemos que, en el cuadro de descuento, o hasta un pecho de descuento, y hasta nueve meses, y en el área de juguetería, hasta nueve meses, y en el cuadro de descuento, en el cuadro de descuento, les queremos recordar que hay un módulo, en la planta baja, donde pueden acceder, para que usted, que no tiene la propuesta de descuento, pueda acceder, o simplemente, la propuesta de descuento, en la planta baja, antes de subir las escaleras, a la planta alta, hay un módulo, al lado de lo que viene siendo relojería, y este, en cuallería, hay estado un módulo, en donde los puedan atender, y en pocos minutos, que se les aprobada, simplemente con el INE, y les toman los datos, la verificación muy rápida, y bueno, ya tendrán el acceso a la tarjeta, estamos hablando de la juguetería, este es el lado ya más, de niña, si, 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 las medidas que les gustan, los bebés, los bebés, la muñeca, los bebés, los nenujos, hay de todo, no, este, también para el área, llegando al área de mascotas, también para que su mascota, obviamente, la honor, y que ya viene de esta época invernal, también son las camitas, no, también tienen ofertas en alimentos, todo, 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 está casi a precios, así es, la verdad es, que toda la подготовía, así es, amigos, que los acompañe en los pasillos, como ven, ya aquí, ya está, ya, infantil, y es como habilitada, para que los tengamos en el espíritu. Me gustó ese, ese acuerdizo para mí, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo esta modernidad, hay peluches para dormir, hay pijamas, ya muy modernas, que a propósito, en esta época, cuando ya le empieza a refrescar, también hay de zapatería infantil, es de las también más visitadas, por el cambio, obviamente, que los muchachos van, los niños, los pequeños, van creciendo muy, muy rápido, si puedes, nada más, hacer un poquito la cámara para que veas, que bueno, es muy visitada, todos los hombres, los pequeños, todos los pequeños, la gente, así es, y con estas facilidades, colores muy modernos para los chiquitines que ya también buscan, los chiquitos van pidiendo ya ellos mismos yo quiero eso porque a mí me gusta, ya no es que el papá les delique, sino que ellos también buscan obviamente y la tienda libertaria les ofrece eso, hacer que eso a su asesor les pueda atender, si no cómodamente ustedes son libres de la tienda no hay que tener esa incomodidad a veces de qué va a llevar, aquí son libres pueden medirse lo que usted desea, guste, si ustedes no encuentran algo que les agrade o quieren algo recuerden que tienen el catálogo extendido, simplemente hay necesidad que acercarse al asesor del módulo cuando quiero esto en tal color lo buscan en el catálogo extendido y dan con esa pieza que usted desea en cualquier artículo así es, y nada más para recordarles que en este mes de aniversario tenemos el sorteo de sorpresas de aniversario el concurso en el cual yo puedo participar en el rascadito y me puedo ganar desde unos chocolates hasta monedero electrónico desde chocolates, desde souvenir hasta monedos electrónicos ingresando por cada 499 puntos de compra ingreso a la página de sorteos y concursos.liberpool.com.mx registro mi ticket y tengo derecho a un rascadito electrónico en el cual si yo obtengo algún premio paso al módulo de mesa de bodas y lo hacen válido así es, obviamente si usted compra más de 499 por cada 499 que es un rascadito así es si sale premiado viene aquí a la planta alta al módulo de mesa de bodas, mesa de regalos y ahí lo obtendrá obviamente, le darán el premio que usted pues se haya otorgado y en esta manera electrónica obviamente en la pandemia para no estar pues físicamente se les hace de esta manera a través de pues ya la modernidad en internet este rascadito si es premiado mira nada más con un monedero electrónico quien adquiere un monedero electrónico pues es este es una gran sorpresa en esta de aniversario de Liverpool así es entonces pues no hay pretexto para decir no me lleve algo para de Liverpool aprovecho las promociones que tienen y de paso puedo obtener algo algo más, algo más adicional que simplemente Liverpool les puede otorgar recuerden en esta gran venta nocturna, hoy acaba hasta las 8 de la noche para que vengan, disfruten y pues hagan su propia preferida eh estamos a un costado de lo que viene siendo pues en la pequeña la venta de cocina hay diferentes también muchas que están a la venta aquí hay que vemos las ventas que tienen las ventas, las ventas, las ventas, las ventas y las ventas y las ventas, las ventas y las ventas de hecho tenemos vaquillas navideñas que la balanza están teniendo bastante, ¿te vas a esperar? ¿como pan también? sí, 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 muchos me han preguntado, muchos buscan este tipo de batería y la verdad aquí tenemos en existencia aquí en Liverpool pues como comentas tú y si no la tenemos pues se las coge mira que es muy bonito, los platos, los tarros, las tomas hasta personales también para lo que es el año nuevo para vestir su mesa obviamente en esta época porque a partir ya nada más en la última semana de los últimos a dos meses acaba o antes del mes de noviembre ya usted puede vestir su mesa y bueno solamente también por casa de lo que viene siendo ya vestirla como actualmente navideña y pues al menos en esta pandemia hubiera concedor el hogar que aprovechen los cortinellos uno y deja hacer un ángel de a los dos tiene las estrellas que quería y los dos para vestir su mesa también el hogar color colorido es una pieza también que baja y que abre alza mi casa como hay los corales ya no quedaron todos los medicinos hay los corales que también aquí usted recuerde que contamos con una florista que es la que cada miembro se venga a la escuela más alza de los otros ah, la que siente en serio y sale también estamos viendo tambiénились la mayoría no? por eso! llegar a a y 2 y voy a irы a buscar a y a muy moderna, muy tranquila muy es una comodidad la verdad de los sillones sobre todo la modernidad que tienen para que usted pueda venir sentirse todo, pueda probarlo los diferentes arreglos que tiene hacer las conversaciones que usted le guste y además tiene una persona aquí en Liverpool que nos puede ayudar nos puede ayudar para que si usted su espacio tiene solamente una fotografía tienen el área aquí en nuestro Liverpool para que tienen un área donde usted los puede ayudar con una sola fotografía Laura si nos puedes comentar esta área que tienen porque yo tengo un espacio y puedo decir tengo una medida de 2x2 2x3 y tiene una sala aquí obviamente tiene un área donde nos ayudan claro, tenemos el área de centro de diseño que está ubicado, la vez pasada les platicamos un poquito esta persona es la encargada de tomarle a lo mejor los datos que necesita ella para darle la opción más ideal para lo que usted está buscando por ejemplo, me comentabas una sala ok, dependiendo del espacio que el cliente nos comente que tiene ella le hace un diseño con el modelo que él quiera el acomodado y le da una una sugerencia una sugerencia perfectiva como se puede ver ya los espacios seguros que la persona tiene porque de repente hace una compra y no es el espacio así es no nos puede acomodar me sobran espacios me falta aquí hay una persona que se dedica a eso totalmente gratuito claro, es gratuito y ya ella les puede asesorar un poquito y pues para que sepan esto porque de repente no lo sabemos hacemos una compra de repente muy arrebatada porque me gusta sí, está bien porque hay estas opciones la verdad son buenísimas pero que cuéntanos con una persona que usted ya los puede asesorar totalmente gratis y que se lleve una compra la verdad más que segura con un buen ahorro que sea el ideal y perfecto para su hogar tanto en salas comedores recámaras ya va a tener su espacio perfectamente diseñado ya con una perspectiva de cómo se va a ver lo más cercano posible a lo real porque aquí tiene una tecnología la verdad muy buena aquí en Liverpool y que es totalmente gratis renderizado se le entrega la imagen para que vea más o menos cómo va a quedar lo más posible y cercano a la realidad y que bueno pues además tiene la mesa el módulo de mesa de regalos que también usted tiene un evento y aquí se acercan muchos eventos de graduaciones que cualquier pieza se le puede acercar también a este módulo de sorpresas de sí, el módulo de mesa de pues sí de regalos de graduaciones este bautizos que usted se pueda acercar lo ha tenido encantado gusto para que haga un listado de lo que necesita y que sus invitados ya sean ya 100% seguro de lo que van a tener así es de lo que queremos y este mira aquí también el módulo que les comentaba en el cual pueden hacer el caso de las reuniones de hecho mira esos son los chocolates que te comento que pueden llegar a ganarse es eso y monedas electrónicas desde los chocolates por un rascadito cada 4.99 pesos de compra esto es lo más básico que le da la liverpool hasta monedas electrónicas qué maravilla qué maravilla no así que vengan de liverpool hoy hasta las 8 de la noche Laura se abran sus puertas ya todos los accesos están disponibles abiertos el área tanto oriente como poniente como el norte están abiertos sigue obviamente aquí va esta de para que usted recoja de una manera rápida y efectiva aquella compra que hizo por internet que también ya a través de internet no quiere ir a la tienda a través de internet llega a este espacio con el clic y obviamente se le entrega claro le puede entrar a la tienda o bien como comentaba baja y desde la comunidad se le puede entregar a través de un sistema que tiene ya de whatsapp de escaneo de QR se le entrega ya estoy aquí que el módulo va y se le entrega el producto Liverpool caramba no hay les ofrece un gran abanico de posibilidades y además amigos queremos también recordarles antes de de esta transmisión que para nuestros amigos que no son una victoria es una aledaña Villa de Casas Güemes Paumave Mante se les entrega también cualquier producto que usted compre pantalina blanca morgería se les entrega a domicilio totalmente gratis para que usted si usted anda recatando victoria quiero comprar lo puede hacer como la mente aquí en Liverpool aprovechar esas ofertas y se le envía totalmente gratis para que lo sepan no solamente las ofertas son para la localidad en la aledaña victoria o zona victoria sino que cualquier municipio puede venir obviamente en la zona centro de Tamaulipas adquirir en esta plaza Liverpool victoria y por la comodidad y satisfacción que les ofrece claro entonces realmente aprovechen que hoy es nuestro último día de venta nocturna para que se lleve todo lo que necesite para nosotros y además estamos viendo atrás que nos fijamos precisamente en lo que habíamos dicho las inflables que ya se acerca ya menos llega lo que es el calor aparte de la tarde de Halloween se acerca al día de Marcos ya hay una gran variedad antes de la época de Navidad para poner en el centro de Navidad para la casa de Navidad de Navidad de Halloween según sus preferencias y lo que quieres disfrutar inclusive es una parte por ahí que vemos para su mascota de Navidad 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 para los que festejan de Halloween y con cables para los casas hay por ejemplo una liberación de las casas de las casillas hay una gran variedad aquí en Liverpool que usted puede aprovechar amigo en compañía de Laura que muchas gracias concentra acompañarnos y obviamente abrirnos las puertas agradecemos a la tienda Liverpool por darnos esta oportunidad que vean que aquí en Liverpool usted puede llevar cualquier cosa a un gran precio y sobre todo ahorita esta oportunidad de la venta de la venta de la venta así que por favor los que no sepan todo el día hoy es venta nocturna aquí en Liverpool Victoria hasta las 8 de la noche 8 de la noche termina esta gran promoción no lo deje esperar no lo deje a la desidia porque luego y me lo pude de llevar esta es la gran oportunidad véngase a Liverpool 8 de la noche cierran para que usted lleve un grandioso souvenir regalo producto a un super precio hasta 25% de descuento o 20% de moneda electrónico y en otros departamentos hasta 30% de descuento y grandes liquidaciones que se les ofrece en todos los departamentos de Liverpool muchas gracias amigos gracias por acompañarnos espero que puedan ustedes disfrutar pues compartir esa transmisión y hasta la próxima esto es Liverpool háganlo parte de su vida y